Hola, buenas tardes, buenas tardes, Jolín, un aplauso por favor, buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a todos. Bueno, me gustaría decir aquello de que es un honor y me llena de satisfacción, pero ni frayó Juan Carlos I, pero sí en realidad es para mí un orgullo poder estar esta tarde aquí presentando el musical del REC. Muchos preguntaréis, ¿por qué está aquí Juan Muñoz presentando? Bueno, pues qué, porque yo fui en la voz del REC en las películas, yo soy el que decía, ¿deas no? Fuera de mi tierra acá. Entonces, princesa Fiona, te lo digo de verdad, de la buena. Entonces, claro, este maravilloso compañero y gran persona que se llama Jonathan Rodríguez y sus compañeros de Ilusión Teatres de aquí de Mallorca me convencieron, me convencieron y me animaron a venir a presentar este bonito espectáculo de REC, el musical. Y me convencieron porque cuando uno tiene arte y además tiene vocación, devoción, y no solamente actúan e interpretan, sino que se lo han burrado todo, escenarios, decorados, canteles, todo, pues dices, Jolín, ¿cómo no vas a ir allí a apoyarlos? Y por eso yo esta tarde me he sentido a la obligación y en el orgullo de poder estar aquí presentando este REC, el musical, interpretado por grandes actores mallorquines. Entonces, espero que lo disfrutéis, como yo lo voy a disfrutar y espero que mañana tenga la gente cascarlo de verdad porque, es decir, habéis venido los mejores y mañana tenemos que reventar porque se lo merecen y se lo merecen y se lo merecen tres veces. Son los mejores. ¡Eh, hazlo fuera de mi tierra! ¡Que comience el espectáculo!